Ya que antes, para que un padre fuera sancionado, debía comprobarse si había una falta de cuidado o de tenencia o de protección, a lo cual los padres recurrían y mayormente salían sobreseídos, digamos, a estas faltas. Hoy ya se presume, si el menor está en un local no autorizado, si el menor está consumiendo alcohol, ya se presume una falta de cuidado. Directamente el código lo estipula de esa manera. Es por eso que sí o sí van a terminar sancionados, siempre y cuando, digamos, obviamente los procedimientos se hagan bien, que es lo que estamos haciendo hincapié, que es el rol que nos toca a nosotros, que los procedimientos sean completos, constantes y llenos de argumentos. Y la sanción que se pone por el artículo 85 del Código de Falta van de 2.000 a 4.000 unidades fijas y o trabajos comunitarios por parte de los padres según determine el juez cuando resuelva. En total los procedimientos que ya están jerarquizados, enviados o ya en proceso de salir son 16 procedimientos hechos a distintos menores en lo largo y ancho de la provincia, que eso también es un punto claro que no solo se están llevando estos operativos en el Gran Mendoza, sino también en lo largo y ancho de la provincia. Y se detectan también muchos en las fiestas ilegales, como no tienen acceso a algún local habilitado, lo que hacen es generar este tipo de fiestas donde buscan diversión, digamos, pero por un lado donde no tienen ninguna contención ni de un seguro de responsabilidad civil, ni de un servicio de emergencia, lo cual no garantiza la salud y salubridad de esa persona.